otro día otro consejo a no anécdota refrán o lo que sea estamos al lunes 19 y vamos a ver qué dice este parece cortito que dice invierta en la inflación es lo único que aumenta will roger y dijo enriquecimiento ilícito acá la tenemos esto es algo que pasa mucho en nuestro país si ustedes saben cómo invertir en este negocio tan rentable y multimillonario que por favor me me lo diga no yo sé que muchos que compran dólares etcétera pero yo no tengo la posibilidad necesito algo más a corto plazo así déjenmelo háganmelo saber en los comentarios muchachos nos vemos y hasta mañana no porque están los dos días sino hasta la próxima cuídense